Hola queridas amigas, mi nombre es Equirita. El día de hoy les voy a mostrar algo sumamente rapidito y es de la línea Opi Coca-Cola que ya les había mostrado un video anterior que era con respecto a estos 10 esmaltes. Bien, yo actualmente adquirí un Opi Coca-Cola con peluchito y no sé si se puede apreciar bien cómo es el glitter que viene adentro pero la verdad que recién lo adquirí y me siento emocionada de haberlo comprado y solamente algo rapidito les quise hacer como para que ustedes lo puedan ver nada más. Ya les voy a hacer las impresiones acerca de este esmalte Opi Coca-Cola que a mí me encantó un montón. Viene bastante curioso, un diseñito bastante bonito en la parte de la caja que en serio no da ganas ni siquiera de abrirlo. El costo es de 59.90 que es 60 soles, aproximadamente son 20 dólares o tal vez unos 18, 17 euros. Bien queridas amigas, eso es todo por el día de hoy, nos vemos prontito. Bye!